qué tal bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela te voy a dejar con este vídeo para que vayamos introduciendo lo sucedido el día de hoy en venezuela del antevideos amigos míos el próximo 24 de julio hay ejercicios militares en venezuela amigos eeuu por vez número 70 70 incursiona de manera ilegal en territorio venezolano están peinando todo el sistema de telecomunicaciones de venezuela aviones espías aviones de alto poder de vuelo aviones con la tecnología más importante de punta bandera número uno en el mundo están rastreando todo lo que haya que rastrear sobre venezuela sobre maduro sobre las fuerzas armadas nacionales de venezuela este vídeo lo está promoviendo lo está compartiendo la fuerza armada nacional bolivariana de venezuela y tiene que ver con el avión espía que recientemente vamos a ver algunas imágenes acá mientras hablamos de este avión espía ep 3 e que también fue interceptado en su momento por los servicios secretos rusos es un avión con una alta capacidad de vuelo y está equipado con tecnología para la captación de comunicaciones de telecomunicaciones para la guerra electrónica para peinar todo lo que sea información valiosa en materia tecnológica en materia informática en materia de datos en materia electrónica es un avión que además tiene poderosos sistemas de radares y fotográficos además de que se han hecho con la guerra electrónica en materia de la guerra electrónica en materia de territorio nacional siendo expulsado siendo compelido y siendo también persuadido de alejarse de las fronteras aéreas de el territorio de venezuela no es nuevo vamos a escuchar lo que dijo al respecto padrino lópez respecto a este acontecimiento que indudablemente nos nos pone en alerta con lo que está aconteciendo ahora mismo en venezuela padrino lópez que es el actual ministro de defensa rechazó estas pretensiones de espionaje por parte de estados unidos vamos a escucharlo yo de sus funciones constitucionales interceptó una aeronave de tipo efe 3 norteamericana más hablando cumple con toda capacidad de exploración y electrónica y capacidad de guerra anti submarinas en la región de vuelo en la región de información de vuelo aquí en nuestra zona de colones que hace ese tipo y no participan no informan no cumplen con las leyes aeronáuticas que son leyes para todos fíjense este avión prácticamente estados unidos está enviando aviones espías cada tres semanas cada mes aproximadamente no es la primera vez se repetimos y de acuerdo a la información que nosotros manejamos es que se está a las puertas de un entendimiento entre la oposición o parte de la oposición dirigida por guaidó y el gobierno de maduro en la mesa de negociaciones en barbado y aparentemente va a haber elecciones para el día para el mes de marzo de 2020 del próximo año y eso indudablemente a una parte a un sector de los eeuu no está de acuerdo con que haya elecciones para re-legitimar de alguna u otra forma a maduro en el poder y están haciendo sus preparativos para ver de qué tipo de orientación y qué tipo de información logran o siguen recabando sobre el territorio venezolano ustedes saben que allí hay una puja hay un pulso entre los eeuu y venezuela y hay mucha gente en nuestro país que clama la intervención extranjera por parte de el gobierno de los eeuu que a su vez ha manifestado mantenerse distante de cualquier tipo de amenaza desde el punto de vista del plano militar no deja de ser interesante que se esté peinando estas zonas y otras del territorio para obtener información valiosa sobre tropas sobre destacamentos sobre misiles sobre todo lo que tenga que ver el engranaje que tiene venezuela conjuntamente con los servicios rusos y chinos en materia militar y por supuesto está el tema de la ubicación de los hombres de poder aquí en venezuela entiéndase maduro cabello el fiscal el tribunal supremo de justicia entre otros así que la información es esa interceptación expulsión de un avión espía catalogado como uno de los mejores en materia de espionaje y no es la primera vez que ingresa a cielo venezolano según la fuerza armada es la oportunidad número 70 en cual un avión espía desde el año pasado viene intentando obtener recabar recaudar información de todo lo acontecido en venezuela déjame tus informaciones dame tu punto de vista tu parecer sobre todo esto que ha venido aconteciendo porque eeuu está recabando información hay pretensiones de invasión será que más adelante eeuu con toda esta información que ha venido recabando a lo largo de los de los últimos años con estos con estas acciones de espionaje en suelo venezolano va a ser utilizada para fines de fuerza o sencillamente son rutinarias estas violaciones del espacio aéreo venezolano para determinar qué tal ha sido el avance en materia de equipamiento militar que tiene venezuela dame todas tus impresiones dime si tiene algo que ver con la prácticamente el acuerdo que hay para las elecciones parlamentarias del próximo año para la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición déjame todos tus puntos de vistas para seguir analizando este complejo tema de venezuela muchas gracias y será